Así es, muy buenas tardes, una difícil situación en la que están viviendo el género de la mujer en el municipio de Tibú. Diferentes problemas se han generado en esta localidad a raíz de las manifestaciones de los campesinos que ya completan más de 45 días. El catatumbo, las más afectadas en este momento son las mujeres, las más necesitadas pero las más tímidas a sí mismo, las que están invadidas de mayor miedo son las mujeres, yo quiero hablar con mucho respeto, pero mientras esta situación continúe con esas vías, de hecho indiscutiblemente estamos atentando contra nuestros mismos hermanos. Ante esta situación la Secretaría de la Mujer de Norte de Santander está gestionando junto con la Defensoría Regional del Pueblo una visita asistencial para las mujeres de este municipio petrolero. Hemos una reunión, voy a invitar a la doctora Carmen Ligia, defensora del pueblo, estoy aprovechando que está haciendo presencia en Bogotá un grupo de unidad de víctimas, hay que sentarnos con el señor gobernador, viene Génica Mazoldi, que es la encargada de mujeres víctimas del conflicto, y entonces nos vamos a sentar para mirar cómo podemos por lo menos llegar a ver de qué manera se deben apoyar a estas mujeres. Las mujeres y los niños lamentablemente han sido los mayores afectados con estas protestas, estos bloqueos que se han generado en el municipio de Tibú, por ello se busca tener una asistencia rápida por parte del gobierno nacional junto con el gobierno departamental. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.